¡Ey! 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 ¿Sigue la farra o no sigue la farra en Cali? A ver, ¿cómo fue? ¡Ey! ¡Ey! Nosotros sentimos esto como si estuvamos en un cumpleaños todo el mundo está feliz Alcohínico está feliz Alcohínico lleva más o menos como 17 años dando lidia con el rap Vamos a celebrar esto como si fuera un cumpleaños oficialmente de todo el parche de Cali y de Alcohínico, ¿estamos con eso o no? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Volvemos ahí a los clásicos y Alcohínicos Temitas de hace años y seguimos manteniendo vivos y esto es porque nosotros celebramos todos los días como si fuera un aniversario entonces, queremos hacerlo en Cali también ¿Estamos con eso o no estamos con eso, Cali? ¡Ey! 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 Vamos a volver a los clásicos de Alcohínico desde el final hasta el último con la mano ¡Migas! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!